Hola, hola, qué tal, qué tal, cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, un gusto saludarle, buen provecho, si almuerza a esta hora, estamos dando por acá una vueltecita acá en Metro Centro, y estamos aprovechando el momento para poder hablar un poco sobre lo sucedido el día de ayer. Muy lamentable, muy lamentable, la verdad, muy lamentable, lo que pasó ayer, ay señor, señor, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, bueno, no sé cómo explicárselo, porque la verdad es que no sé ni, no tiene palabras, verdad, uno, para poder decir lo que pasa, pues, porque no se puede hablar ni mal de uno, ni mal del otro, ¿me entiendes? No podemos hablar mal de nadie, porque la verdad es que, eh, bueno, pero los errores, ahí están, los errores los cometemos, los seres humanos, y la verdad que ahí se cometió un gran error, ¿verdad? En no platicar, en no hablar, en no tranquilizar todo antes del problema, ya que se estaba viendo que se calentaban, ¿verdad? Los ánimos ahí, entonces, este, creo que lo mejor hubiese sido, eh, calmar, calmar, eh, la situación, eh, yo no sé por qué ahí, eh, no hubo alguien que calmara, calmara el momento, pues, el momento, es que no me quiero meter mucho en el, en el, en sí, en el problema, porque después tengo críticas, eh, hay, en verdad, hasta ofensas hacia uno, pero la verdad es que, eh, estaba terrible la situación que, que se vivió ayer en el parque, ¿verdad? En el parque libertad, ya, un poco tardecito, eh, bueno, yo, lo único que les puedo decir es que, ahora, en este tiempo, no se puede andar, buscando bronca, como dicen, no se puede andar peleando por gusto, De veras, no se puede, no se puede andar provocando al prójimo, porque la verdad es que, estás provocando a tu prójimo, y no sabes, cómo te va a reaccionar, la persona a la cual estás provocando, No sabes, no te das cuenta, que te vas a ir preso, tú, como la otra persona, te vas a ir preso, vos, por agredir a la otra persona, y la otra persona te agrede, te responde, pues, más bien dicho, entonces, eh, caen los dos en el delito, Y ese es el problema, ¿verdad? Ese es el problema, que no, tenemos que llegar a ese, a esa situación, a ese punto, así es de que, antes de cometer el error, antes de cometer, de cometer el problema, analicemos, pensemos, No, no voy a hacer eso, Dios mío, ayúdame, no puedo hacer eso, porque, la verdad es que, no quiero ir preso, no quiero cometer el error, de que vayan a venir los policías, me vayan a agarrar, y me vayan a llevar preso, Ya sea, por cometer el error, o por un malentendido, ¿me entiendes? Ahora, por ahí, oí decir, a una de las, bailarinas, que como que si no, había hombres ahí, para poder defender, Sí, 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 mi amiga, sí, había muchos hombres, el problema, es que si vos, un hombre, ataca a una mujer, o, defiende, Si pueden haber hombres, personas, o mujeres, podríamos decir, pero más que todo, se referiste a los hombres, pueden haber hombres, que por, eh, Tratar de, de desapartar, podríamos decir, eh, la otra persona, va a decir, que la agrediste, o sea, que la agredió, Entonces, eh, creo que, los hombres, por eso, prácticamente, no nos metemos, en pleito de mujeres, ahora, no estamos de acuerdo, de lo que pasó, No, no estamos, nada, nada, de acuerdo, con lo que pasó, el problema, ahí, viene, dándose, desde hace, muchos, meses, atrás, Eh, Porque no nos amamos, porque no nos queremos, no saludamos, si alguien, se te puso, o, enfrente, decíle, hey, hey, Hacete para de asito, porque me tapaste, y si el otro te sale bravo, no, no hay problema, calmado, calmado, tranquilo, solo, de verdad, porque me estás, tapando acá, y estoy, haciendo el video, Va, tranquilo, pero no, que, ya vamos, como, eh, ya, ya, ya vamos queriendo agredir, no, de allí, es donde, todo se calienta, y, y, comienzan los problemas, Así es de que, eh, yo, mi consejo es, que haya paz, tranquilidad, armonía, que todos nos llevemos bien, no cometamos el error de agredir al prójimo, Ya sea por envidia, o por querer ser el mejor, no cometamos ese error, hay muchos, muchos, ahí, ya sea bailarines, youtubers, eh, eh, hasta, hasta turistas, eh, Que, eh, que, cometemos el error de querer ir, a menospreciar al prójimo, si todos somos iguales, acuérdense que cuando cierren ese lugar, eh, Dios nos lo permita, cierren ese lugar, y nos vamos a afectar todos, no me venga a decir un youtuber, ah, no, a mí no me afecta eso, no me venga a decir una bailarina, A un bailarín, que no le afecta eso, y les voy a explicar por qué, que no me vengan a decir los turistas, que no les afecta esto, Si les gusta ir a ver, bailar a los locos, ahí, todos ahí estamos locos, ahí, no hay nadie acuerdo, jejeje, perdónenme, perdónenme, Es un poquito de humor, para que, verdad, eh, hacer más bonito el video, para ponerle más interés, no, pero la verdad es esa, A todos nos va a afectar el día que cierren ese lugar, seamos claros y sinceros, hay muchos, que dicen, ah, yo puedo ir a, 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 a Zacatecoluca, Yo puedo ir a Santa Ana, yo puedo ir a, a, a hacer videos en los paisajes y todo, mi amigo, no le dan vistas, las vistas están allí, en el parque, Si, van a tener vistas, vaya, eh, algunos, hasta salen del país, por tratar de tener vistas, ¿De qué sirve 5 mil, 5 mil vistas, en un lugar, fuera del país, si solo son 5 dólares, amigo, o sea, no, no, no tiene sentido, Ponerte las pilas allí, en el parque, y hacer buenos videos, y, de repente, pegás en una, y te caen 50 mil vistas, así, en dos días, o en un día, ¿verdad? Así es de que, eh, ese es mi consejo, de que todos nos llevemos bien, todos nos llevemos tranquilos, ¿verdad? Y, tratemos de, tranquilizar a los demás, de calmarlos, de, eh, que haya paz, que haya tranquilidad, si uno te ofende, como dijo el Señor, Si, uno te da en una mejilla, ofrécele la otra, o sea, eh, no me vengas a decir, de que vos no te vas a dejar pegar, no me refiero a eso, Me refiero a que, si alguien te insulta, te ofende, decile, vaya, está bien, no hay problema, no hay problema, Tranquilo, es más, por invitarle a una bolsa de agua, ya vas a ver que, verdad, lo vas a hacer tu amigo, rápido, Pero, no cometamos esos errores, de, 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 de andar peleando, andar discutiendo, nos van a cerrar la plaza, Ya estamos a punto de que eso pase, tratemos de, de llevarnos, tratemos de andar en armonía, tratemos de ayudar a Silvia, Tratemos de ayudar a Santa Neca, son las personas, verdad, del problema, tratemos de aconsejar a Silvia, Los que son amigos de Silvia, aconsejenmela, aconsejenla, está bien, verdad, Perdón, está bien, eh, que, ella llegue, no hay problema, pero, que, se comporte, Vieras que, yuca es, estar preso, que lo sampen preso a uno, en estos días, más con este régimen, Esto está terrible, tenemos una situación, en la cual, por una, con que te le quedé viendo a una gallinita, Ya, codiciándola, para llevártela, ya te llevo juda, ya te metieron preso, porque las cámaras ahí te ven, Así es de que, eh, tratemos de llevarnos bien, aconsejemos a las chicas estas, Y si hay otras personas, que son también problemáticas, aconsejémoslas, eh, para que nos llevemos bien todos, Si no es necesario pelear, amigo, no es necesario estar buscando bonche, Vivamos la vida en paz, llevemos la vida tranquila, Allí estamos enfermos, todos, todos, padecemos de una enfermedad, Y hemos decidido ir a hacer eso, para, este, eh, pasarla tranquilo, o sea, Es un trabajo más, más, más tranquilo, más, más, eh, suave, como dicen, Que trabajos pesados, lo que andábamos, ¿verdad?, haciendo antes, Hoy no, ya estamos enfermos, entonces nos hemos dedicado a eso, Para, eh, vivir una vida más tranquila, eso nos sirve de hobby, ¿verdad? Así es de que, este es mi mensaje, ¿verdad?, este es mi consejo, Espero les guste, nos vemos en el próximo, ¡salud!